El gato de mi casa es muy ligero Corriendo a los conectos, ya son los dedos Corriendo a los conectos, ya son los dedos Salpate, salpate, salpateo, pate, pate, pateo Pisa, pateo, 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 pateo Corriendo a los platones, ya son los dedos Y ligero, 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 corriendo a los platones, ya son los dedos Corriendo a los platones, ya son los dedos Pisa, pateo, 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 gato. El gato de mi casa es diferente, el gato de mi casa es diferente. Se esconde en la cocina si viene gente, se esconde en la cocina si viene gente. Se esconde en la cocina si viene gente, si viene gente. Es este gato hermoso que a todos gusta. Es este gato hermoso que a todos gusta. Los mochitos suyos a nadie asustan. El gato a todos gustan, los mochitos nos asustan. El gato a todos gustan, los mochitos nos asustan. El gato a todos gustan, los mochitos nos asustan. El gato a todos gustan, los mochitos nos asustan.